Bueno ese, nada, que decirte, el mensaje que me mandaste sinceramente es muy lindo, muy lindo leerlo, muy lindo saber que hay gente que te quiere tanto y sin conocernos, así que nada, te mando un abrazo enorme ese, sé que estás feliz porque han sido campeones, también ahí con la gente de Colón, disfrútalo, a mí me tocó ser campeón en los clubes donde estuve, pero también en Lanús me tocó por primera vez para el club, que fue en el 2007 y sé lo que la gente vive cuando le sucede ese, así que nada, abrazo enorme Genio, bendiciones para toda la familia, Rodo Grajev.